El Ministerio de Inclusión Económica y Social profundiza el modelo de gestión y de intervención de su programa Alimentate Ecuador, contenientes políticos de la SUAI, en la idea de acentuar la presencia de veedurías del programa primordialmente. Nosotros hemos tenido algunos conflictos, no tanto aquí en la provincia, al nivel nacional estoy de pronto en algunas provincias que tienen ciertos problemas específicos, acá también la idea es evitarlos, la idea es tener un trabajo conjunto con las juntas parroquiales, mucho más cercano, de una veeduría permanente. El 26 de febrero próximo arrancan las entregas de raciones alimenticias en la SUAI, de allí la importancia de la participación de las juntas parroquiales en su distribución. Las entregas se realizan con las juntas parroquiales, se entregan en bodega, entonces ellos tendrán aproximadamente unos 10 días para poder entregar, vía la metodología que ellos vean conveniente, a todos los beneficiarios que nosotros les entregamos en un listado. Ellos hacen la verificación in situ, es decir, entrega una ración alimenticia y la persona beneficiaria firma la hoja, firma una hoja de registro. Nosotros luego hacemos la constatación, si es que existiera un sobrante, un excedente en alguna junta parroquial, por ejemplo en el Valle, que hay 1.800 raciones, en esa junta parroquial que existiera un excedente de más de 100 raciones, se regresa nuevamente a la bodega. Si es que hay un excedente de 99 hacia abajo, pues la junta parroquial, conjuntamente con la dirección provincial, hacen las entregas a quienes ellos creyeran convenientes. Se espera en este año se concrete además que las raciones contemplen productos perecibles. Para el efecto, los convenios con pequeños y medianos productores se encaminan. Mientras tanto, la base de datos de los beneficiarios de las raciones está siendo depurada.